hola hola muy buenos días bienvenidos por la mañana con la niña shana aquí despelucada sólo me puse una visera como están como han amanecido hoy sabadito sabadito el querer es poder vamos a trabajar hoy es sábado no importa vamos a tratar de salir de aquí vamos a ver el querer es poder créanme que estoy en medio de de dos carros no les quiero dar a uno ni el otro a veces como dicen ver hay que ser profesional para para salir de un driveway si se puede, si puedo, si puedo si puedo, si se puede vamos a ver no viene el carro, no viene el jefe muy bien muy bien hay una bicicleta también hay una bicicleta en frente de mi casa que alguien ha dejado vamos a hacer o esta el que ok y Una mujer anda a una bicicleta, estaba abriendo un carro y ahorita se subió la bicicleta y ya viene. Yo voy despacito viéndola. Ahorita ella viene. Qué raro. Está en una bicicleta. Ay no, mi gente, aquí sucede de todo. Ella venía a una bicicleta ahorita, una señora, una muchacha ya mayor. Estaba abriendo un carro, la puerta del carro. Yo me paré enfrente de ella y me vio. Y dijo encerrar la puerta y dijo agarrar su bicicleta. La dejado en medio de la calle. Enfrente de mi casa. Cuando ella me vio se agarró la bicicleta y salió despacio. Pero me iba viendo, me iba viendo. Qué raro. Bueno, puede ser que allí viva. No la conozco la verdad. Puede ser que ella viva allí. Uno nunca sabe, pero el peligro está en todos lados y uno hay que tener mucho cuidado. No se sabe, hay personas que pues les gusta andar robando de mañana, de noche. Hay carros que no tienen alarma. Y bueno, este carro, mi carro, aunque está viejito, pero si tiene alarma. Si alguien quiere abrir la puerta, la abre, pita. Hasta decir, ya no. Tiene el galillo alto. Tiene la alarma bien alta, mi gente. Así es que, con tanto que yo veo ahí en TikTok, en tantas cosas, que veo que anda la gente tocando el timbre. Hombre, más que todo, ¿verdad? Que quieren robar o que, no sé qué pasa, pero se están viendo cosas así. Hay gente que, que quieren que les abra la puerta, van a tocar el timbre. O tratan de abrirse, hay alguien o no, hay alguien. Ya vi yo casos. Entonces, también yo tengo ese timbre donde te mandan notificaciones de todos lados que intentaron abrir mi puerta. Que este hombre no sé quién es, se robó mi paquete. Tantas cosas que están sucediendo. Entonces, pues la señora me pareció extraña. Yo nunca la he visto. Sé que ella no vive allí. La verdad, yo sé quién vive frente de mí, ¿verdad? Yo conozco a mis vecinos. Entonces, yo tampoco voy a llamar a la policía porque la verdad, pues, esperemos que no sea verdad, nada mal. Pero ya no, ya no la vi. No sé, está raro porque es primera vez que yo la veo allí. Es primera vez. Nunca la he visto. A esta hora que yo voy a trabajar, nunca la he visto. Es primera vez. Así es que esperemos que... Pero el que anda haciendo cosas malas, recuerde, el que anda haciendo cosas indebidas le va mal. Así es que más le vale que no sea nada malo, que no sea una persona mala que no quiera robar. A todos nos cuesta trabajar. Nos cuesta mucho. Y para que venga alguien, imagínese, solo agarrar las cosas, pues no, güey. Ay, no. Qué terrible. Bueno, mi gente, aquí, pues, por la gracia de Dios, amaneciendo un día más. Verdad, agradecida, bendecida, como siempre. Aquí vamos con todo, con todas las ganas de trabajar, de seguir adelante. Yo sé que sábados, cualquier día, la verdad, da pereza levantarse, levantarme. El lunes, el lunes, ahora es sábado, mañana es domingo. Voy a echarle ganas. Pero el lunes voy a descansar. El lunes no voy a trabajar. Estaré compartiendo con ustedes, la verdad, voy a ir donde mi uróloga. Tengo la cita a las nueve de la mañana. Para que me lea todos los exámenes que ella me va a hacer. El cascar, entre otros, ¿verdad? Entonces, para ver cómo estoy, cómo salieron los exámenes, si todo está bien. Que no haya ningún problema. Pues, me chequearon profundamente. Y eso es lo que yo voy a ir a ver. ¿Cómo saben las respuestas de mi doctora? De mi especialista, ¿verdad? Como siempre. Ahí vamos. Tratando de pensar positivo. Estar positivas. A pesar de las situaciones, ¿verdad? Difíciles. Pero, como les digo, yo tengo mucha fe, mi Dios. Mucha fe, mucha fe. Y creo mucho. Así es que, yo me guío por él, ¿verdad? En sus manos yo me pongo y digo, pues, Dios, hasta cuando tú digas, cuando tú quieras. Porque a veces yo no les niego, a veces yo amanezco sensible. Sensible en la parte del abdomen, por ejemplo, de la vejiga. Y a veces me siento, o sea, es algo que vamos a vivir. Si yo vivo, tengo eso, pues, es algo que se vive con eso. Y, pues, no todos los días van a ser iguales. Pero, trato de estar, como les digo, positiva. Y que todo va a estar bien. Eso es todo. Voy a pasar al banco. Acompáñenme. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que está cerrado. Ay, Diosito. Necesito dinero. Ahora me va a tocar ir a otro lado. Ay, no. Si yo supiera que este banco, el cajero, no sirve. Y que no puedo sacar dinero ahí, yo no vengo acá. Me voy de uno a otro lado. Pero dice, no, no está en funcionamiento. Ahora tengo que ir. Ay, no, mi gente. Más que lejos al otro. No tengo que meterle la pata. Son las seis y treinta y ocho. A las siete entro. Entonces, vamos a darle un toro. Bueno, mi gente. Cuídenseme mucho. Solo quería saludarles. Desearles un feliz sabadito. Desearles unos buenos días. Y, pues, arrancando aquí un día más. Con, verdad, con todo. Así, pues, lo mismo con ustedes. Vámonos. Somos personas trabajadoras. ¿Verdad? Con ganas de seguir adelante. Así es que Dios nos va a cuidar. Nos va a bendecir. Y que nos proteja este día. Hoy y siempre. Amén. Amén. Así es que bendiciones a todos. Les mando mil, mil abrazos. Y un beso muy fuerte. Desde el Nuyelsi. Para todos. Muy buenos días.